hola hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mochila azul de viaje seguimos recorriendo sudamérica en bicicleta ahora nos encontramos en villarrica paraguay y vamos a conocer un poquito de esta tierra que me han dicho una curiosidad inicial de ella y es que aquí todo lo hacen al revés bueno eso más bien un mito no pero bueno en colombia también tenemos alguna región así y le llamamos los pastuzos pero como les digo es más mito que realidad pero si hay algunas curiosidades que vamos a descubrir por acá les voy a compartir pero antes estamos llevando la burrita a hacerle un pequeño mantenimiento y después así nos vamos a dar unas vueltas por esta ciudad nos fuimos bueno ya llevamos la burrita al médico pero tocó dejarla internada porque el trabajo es serio nada mentiras el señor el mecánico tiene mucho trabajo entonces la dejamos ahí nomás para que mañana le haga los arreglitos después les explico que le mande a hacer y me presto muy amablemente otra bicicleta para hacer el recorrido que quiero hacer el día de hoy así que vamos en otra bicicleta a conocer un poquito de esta ciudad ok aquí empezamos registrando esta plaza se llama la plaza libertad y vamos a conocer un poquito aquí adentro la veo muy sola no sé si es por el horario tal vez vendrán más de noche a a parcharse aquí o no bueno ahí en el centro tenemos la estatua de la libertad y bueno vamos a ver algo bastante curioso allí hablándoles de que acá todo lo hacían al revés bueno no es algo que yo esté diciendo sino que los mismos paraguayos dicen no me lo tomen a mal y una de las curiosidades por las que hacen un poco de burla es por ejemplo en esta catedral que el reloj si se fijan está en números romanos no sé si lo alcancen a ver ojalá que sí en un número romanos y el número 4 está en cuatro palitos cuando normalmente el 4 es un palito y una v así entonces ese es uno de los temas por los que se gozan un poco a los villarriqueños de que todos lo hacen al revés bueno sigamos conociendo ahora llegamos a la plaza de los héroes que está aquí cerquita y debe ser por los héroes de la guerra del chaco supongo que estuvo lugar en los 1930 32 exactamente creo bueno aquí tenemos otra curiosidad y es que villarrica es la ciudad andante porque porque tuvo varias mudanzas del lugar entonces villarrica ha estado en siete lugares diferentes o sea se ha mudado en seis veces aquí villarrica del espíritu santo ahí fue donde se fundó por primera vez y luego se fue mudando entonces cada postecito de estos indica cada mudanza es primera mudanza 1952 1634 la tercera mudanza 1642 la cuarta quinta 1676 se fue una cortita porque aquí en 1676 volvió a mudarse y por último 1682 que ya se estableció aquí en este lugar hasta la actualidad entonces ahí está ese dato curioso la ciudad viajera o ciudad andante ahí se me olvidó cómo es que espero en la ciudad que se muda por muchos lados hay otra historia aquí en esta misma plaza es que aquí al frente está la municipalidad y estos leoncitos en la maqueta estaban mirando hacia allá hacia la municipalidad y los trabajadores los que los montaron pues los montaron al revés dándole la espalda a la municipalidad entonces otra cosa que hicieron al revés seguimos bueno familia no me lo tomen a mal yo no me sigo usando a los villarriqueños solo le estoy informando lo que un mismo villarriqueño me informó entonces tómenlo por el lado amable nada más aparte de eso creo que esta ciudad está muy bonita me gusta es bastante tranquila bastante movimiento también eso me gusta mucho hay comercio hay gente hay vida bueno vamos a seguir conociendo y aquí vinimos a visitar un parque importante que es el manuel ortiz guerrero y aquí en primera instancia nos encontramos esta fuente que mi amigo me explicaba que es la fuente de los enamorados la fuente del amor a bueno desde hecho hay una plaquita que dice eso así que si quieren encontrar el amor de su vida vengan acá se lavan las manitos o echan una monedita yo que sé no sé cómo es el ritual pero a esa la solución a todos sus problemas amorosos y bueno por acá también vamos a encontrar una lagunita muy refrescante a la vista y también tenemos animales ya vamos a ver a bueno pero antes tenemos esto aquí que es una tumba es la tumba de un poeta que lleva el nombre del parque o más bien el parque lleva su nombre manuel ortiz guerrero murió joven de 39 años ahí hay una parte de su poema en guaraní en el cual no voy a leer porque es muy difícil pero aquí literalmente están los restos de este personaje personaje reconocido y amado por los paraguayos dice que nació en 1894 y murió en 1933 bueno ahora sí vamos a ver la laguna y la tenemos mi gente la laguna y esta es una laguna llena de vida porque está llena de peces hay un patito hola patito está llena de peces y hay otros patitos más allá y organizan acá incluso jornadas de pesca o competencias de pesca algo así pero solamente como una vez al año o sea que les dan tiempo de que se reproduzcan que crezcan que se mantenga la vida de los peces bueno también hay carpinchos vamos a ver si encontramos por aquí aquí tenemos también estos cisnes que son de esos que uno pedalea y avanza en el agua que los alquilan supongo que más fines de semana que es donde suele la gente acudir a estos lugares y se llena más pero por ahora no hay movimiento además también esta tarde bueno hay carpinchitos donde están déjense ver bueno en general todo el paraguay tiene mucha riqueza hídrica esto es una laguna natural por eso está todo el tiempo el agua fluyendo vienen nacientes de por ahí arriba y por aquí se va evacuando el agua bueno sigamos familia esto es un parche muy bacano venir a dar la vuelta por acá mira se tiene ese senderito de piedra y todo que era la vuelta a todo el parquecito una canería recomendadísimo para la gente que quiera venir a visitar villarrica aquí tienen un lugar muy tranquilo para pasar un buen rato en familia o en soledad o en pareja o como le dé la voluntad bueno nos agarró la noche esperando a que aparecieran los carpinchos pero al fin aparecieron valió la pena esperar acá les tenemos a ver voy a acercar lo más que se pueda ojalá no se molesten ni se quieran ir hola carpinchos buenas noches cómo estás sos enorme esta mirada bueno es primera vez que veo un animal de estos en vivo y en directo estos son como tipo roedores como ratas gigantes enormes mira todo serio bueno me deje cuidar mucho de la noche no sé si seguir conociendo cosas pero ya de noche convendrá bueno veremos bueno decidí continuar este día para que se vea todo más nítido con la luz del día y voy a aprovechar para ir a reclamar la burrita que ya está lista y así seguir conociendo más de esta bella ciudad villarrica ahí está ya la burrita con su mantenimiento bueno les explico el hicimos mantenimiento aquí al eje central aquí al eje trasero también hicimos mantenimiento y bueno un radio o como le dicen acá radio como rayo como un trueno este radio se lo cambiaron no sé si se vea es negrito diferente bueno tocó adaptarle uno porque no es difícil de conseguir por acá y este también como que al estarlo gustando se reventó también este bueno tenemos dos radios nuevos y también le cambiamos los bocadillos le decimos en colombia a esto no me acuerdo cómo es que le dicen acá pero bueno eso es lo que se hizo básicamente porque de verdad la burrita está funcionando bien todo lo demás ahí está continuamos conociendo villarrica en la burrita y mientras vamos al siguiente lugar de interés quería demostrarles esto aquí hay demasiados árboles de naranja de pomelo y de mandarina eso es una cosa muy linda ver en una ciudad así en la calle en árboles frutales y que caen al piso y todo debía haberme recogido una a ver qué tal si no es naranja agria sino dulcecita bueno me quedé con la duda pero bueno sigamos sigamos de ahí hay más bueno no me va a quedar con la intriga a la final aquí hay unas tiradas en el piso vamos a probar a ver si es que son dulces o no aquí ya peleé esta vamos a ver qué tal dulce dulce no está tampoco muy agria está pasable va a probar con esta otra está como más amarillita a ver qué tal a ver está está mucho mejor no muy dulce pero está comestible ok aquí vinimos a conocer esta iglesia hermosísima pero antes de hablar de la iglesia y registrarla les voy a mostrar algunos querían que yo probara tereré pues aquí estoy probando gracias a mi amigo freddy el anfitrión el buen anfitrión apasionado por ese equipo de fútbol lo que se está en la primera división acá en paraguay genial muchas gracias por compartir el tereré a ver qué tal y esa bombilla está como torcida o así es así es así es así y entonces como se toma así así normal no hay que acomodar hay que acomodar ahí la enderecé un poquito hasta que haga ruido la hierba se ponga si es bien parecido al mate este no fue como hierba seca pero heladito y está haciendo solecito calorcito vengo ejercitándome la burrita se siente muy bien ya hizo sonido hasta ahí llegó a la diferencia del mate se acaba mucho más rápido por ser frío no lo pasa más ligerito el mate como están calientes no es como que sorbito así pequeño nomás bueno ahora sí vamos a hablar un poquitito de esta parroquia que se llama a nuestra señora de la asunción pero es más comúnmente conocida como que es más conocida como la iglesia de barotil ya que está ubicada en el barrio barotil acá de villarrica es una de las iglesias más famosas digamos acá en la ciudad es un punto de atracción para varios turistas que vienen a visitar la ciudad por las características que estamos viendo así no es una iglesia demasiado hermosa es una obra de arte bueno curiosidades de esta iglesia mi hermano como te estaba comentando mati villarrica es conocida por como la ciudad al revés que todos hacemos al revés los guaireños y esta iglesia lastimosamente ahora está cerrada pero adentro tienen algunos ventiladores que son ventiladores de techo pero se da la particularidad de que en esta iglesia está por la pared ventiladores de techo por la pared como buen guaireño hacemos las cosas al revés pero ustedes no se ofenden que como se dice eso sí porque no yo ayer estaba hablando de esas cosas pero con un poquito de temor de que no se fueran a ofender de que no los estoy no los estamos gozando pero bueno si ustedes lo toman bien genial bueno la también me contaba acerca de lo del matrimonio como es que es cuando si acá hay una especie de broma de dicho cuando una pareja lleva muchos años de noviazgo y no se casan y no tienen la intención de casarse se les preguntan para cuando el casamiento cuando te vas a casar y la respuesta comúnmente es cuando la iglesia de barotil se revoque está prohibido revocar la prohibida y un patrimonio cultural que así de piedra a la vista o sea que cuando le responden así es porque jamás piensan casarse bueno vamos a visitar un último lugar aquí antes de ir bueno listo lastimosamente si está cerrada pero bueno vamos a ir a un parquecito muy interesante así que nos fuimos bueno aquí llegamos a un parquecito donde me trajo freddy a conocer bueno que él nos explique o aprovechar que lo tengo a él de guía y así sea él el que nos dé la información mi amigo freddy a dónde hemos venido ahora ahora vinimos al parque es el guairá es un parque multiuso acá está el estadio del en realidad es un estadio departamental del departamento del guairá de la gobernación pero usa el guaireño fútbol por el equipo de primera división los juegos de locales además este parque cuentan con un circuito para ciclistas y pedestres y a distintas canchas de rugby de fútbol de playa de pádel lucida hay un pequeño lago allá un gimnasio gimnasio gratuito para la para la ciudadanía y es un espacio verde que mucha gente viene especialmente entre semana y en épocas de verano cuando hace calor acá la gente es lleno no hay lugar para estacionar es un lugar muy lindo que contamos acá en la ciudad dentro de la ciudad excelente vamos a recorrer entonces vamos a iniciar recorrido aquí y como pueden ver bicicletas hacia allá y peatones hacia acá es curioso bicicleta hacia allá peatones al revés el que lo entendió lo entendió bueno vamos a conocer a ver qué tal esta ruta son dos kilómetros y medio aproximadamente o sea que no es muy grande en un ratito lo haremos en cuanto a espero yo si yo hago 15 kilómetros por hora digamos que lo hagamos en 10 minutos puede ser bueno voy a aprovechar esta tranquila ruta para enviar unos saluditos saludos para delia artillo desde el chaco paraguayo está viendo los vídeos saludo para las familias cabrera noguera y salinas saludos para rusbel calle de cusco que cumplió años el 5 de junio saludo para nati tarquino saludo para enzo agüero seguimos seguimos saludos para todos los nuevos seguidores a los que se han suscrito últimamente y a los que no se han suscrito pero están viendo los vídeos saludos para todos ustedes saludos para mi familia saludos para toda la gente quería seguimos definitivamente se siente una paz un relajo una tranquilidad a una plenitud podría decirse la palabra que describe mejor este momento está pasando siempre entre árboles para mí es maravilloso haciendo ejercicio sintiéndose activo en fin muchas gracias a freddy por guiarme hasta este lugar y aquí vamos finalizando este circuito en el parque y también vamos finalizando este vídeo próximamente tendrán saltos cerros y más así que atentos y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por ver este chao chao